Estamos aquí en Tijuana y estamos con uno de un soldado especial, ¿verdad? Estamos con una persona que hace su trabajo mediante esta forma. Vean las soluciones y la alternativa de estar siempre trabajando o inspirado en hacer algo para ganarse el día, ¿verdad? Saludos para soluciones y alternativas desde este soldado militar con su metralleta. Hola, buenas tardes. Para que vean, amigos, las personas que quieren ganarse el dinero y que quieren estar siempre bien, ¿verdad? Buscando la forma. Aquí encontramos muchas formas de salir adelante. Esto es lo que yo promuevo en mi canal. Gente como esta, que sea innovadora, que busque fuera del empleo tradicional, ¿verdad? Lo felicitamos de parte del canal, ¿sí? Hasta la vista. Bien, es una nueva forma de hacer trabajo, ¿verdad? Vemos gente que vende hamburguesas, vemos gente que trabaja en fábricas, vemos gente de diferentes tipos, ¿verdad? Saludos desde Soluciones Alternativas desde Tijuana, Baja California. Que tengan ustedes una excelente tarde. Vamos a seguir caminando.